Este lunes el ministro de trabajo realizó la entrega de 2.000 reactivos y equipos especializados con el fin de habilitar un segundo laboratorio en el hospital del sur de Cochabamba. Señalo que con la implementación de este nuevo laboratorio se podrá tener los resultados de los diagnósticos en la mitad del tiempo que se tiene al momento. En el marco que en los próximos días se realizará la entrega de contratos e ítems para tener más personal en los hospitales y centros de salud del departamento.